Bueno, sigue el conflicto mapuche en el sur y en este caso en una propiedad privada. Aumenta la tensión, hay que ver qué pasa, cómo se resuelve, si es que el gobierno nacional actúa definitivamente. Rodrigo Saliba, buen día. Hola Fede, hola Roxy, es así, nosotros estamos en la zona de Villa Mascardi, distante un par de kilómetros de la zona de conflicto, básicamente por cuestiones técnicas y también por cuestiones de seguridad y ahora les voy a contar por qué. Hablábamos el pasado lunes de que el domingo habían ingresado al premio de la familia Dates donde desde el 13 de septiembre, por una orden judicial, la gendarmería tenía presencia con por lo menos cinco efectivos en una especie de casa rodante. Bueno, el domingo por la noche, como ustedes bien saben, esa casilla, ese puesto de seguridad dentro de la propiedad de la familia Dates fue finalmente apedrada, los gendarmenes tuvieron que salir del lugar porque según tenemos entendido, chicos, la orden es, frente a un conflicto, retirarse del lugar, no pueden tomar otra determinación. Bueno, esa casilla finalmente terminó quemada, terminó con impactos de bala y acá vamos a contar un tema importante. Es la primera vez, siempre se dijo que podían haber armas dentro de estas ocupaciones que datan desde el 2017, pero es la primera vez que queda una constatación física sobre el lugar y es una constatación que hizo criminalística de la Policía Federal en el día de ayer. La Justicia Federal ingresó al previo custodiados por gendarmería y por peritos de la Policía Federal y constataron el impacto de balas sobre la estructura de esta casa rodante que finalmente terminó quemada. ¿Qué pasó después? Bueno, quedó una pequeña consigna en el día de ayer y a los pocos minutos que se retiró la mayor cantidad de las fuerzas, nuevamente un grupo de encapuchados ingresaron al previo, arrojaron piedras y generaron de que estos pocos gendarmes que estaban en el lugar tuvieron que retirarse de ahí. Los vecinos del lugar hoy hablan de una zona liberada y de que la propiedad de la familia Dates es otra propiedad más tomada en ese lugar. Y acá viene lo grave, seguramente, Fede Roxy. A unos 5 o 6 kilómetros de ese lugar, con destino a la ciudad de Bariloche, hay un puesto de gendarmería sobre la Ruta Nacional 40. Es un puesto que data de la época que había sido apedrada hace un par de años la gobernadora de la provincia de Río Negro. Uno pasa por ese lugar, a veces hay control, a veces no hay control. Bueno, ¿qué pasó? Ese lugar donde estaba este puesto de gendarmería hay una casa de guardaparques. Se tomó la determinación de evacuar al guardaparque, recordemos, a 5 kilómetros de la zona de conflicto. No solo eso, sino que el único control de gendarmería para dar una mínima seguridad a la gente que vive en la zona de la Comisión de Fomento de Villa Mascardi dentro del Parque Nacional Nahuatlapí. No existe más. Por eso los vecinos hablan que por estas horas hay una zona liberada, solo hay algo de presencia por parte de efectivos de la policía de Río Negro. Pero las fuerzas federales bajo el comando del Ministerio de Seguridad de Nación no se encuentran más en la zona de conflicto de ahí de Villa Mascardi. Debe generar mucha impotencia para quienes están sufriendo esta situación. Rodrigo, estamos muy atentos a lo que pase en el sur argentino. Gracias. Un abrazo grande.